Pero existe otra rama de esta terapia que requiere mucho menos tiempo. En general, lo que encontramos es una amalgama de terapias a corto plazo, que pueden durar 6, 10 o 15 horas, y una forma de psicoterapia que se basa en ideas y principios psicoanalíticos, pero que pueden durar meses, semanas. Puede ser intensivo o menos intensivo. Pero la mayoría de los terapeutas de hoy en día, mayoritariamente psiquiatras y psicólogos clínicos, practican esta forma de terapia intermedia, que no es corta ni es un psicoanálisis formal, que como ya he dicho antes, casi está desapareciendo. ¿Pero qué pasaría si olvidáramos la noción de Freud de ahondar en el pasado? ¿Olvidar los procesos inconscientes o de carácter? ¿Qué pasaría si dejáramos de preocuparnos acerca de las causas subyacentes y nos concentráramos en los síntomas? Para los terapeutas del comportamiento, la meta es modificar los problemas de comportamiento, aplicando los principios del condicionamiento y del refuerzo. En otras palabras, cambie los síntomas, el comportamiento y el cliente funcionará con más eficacia. En este ejemplo, un terapeuta utiliza una estrategia para reducir el miedo, ayudando a un niño a sobreponerse a su terror a los dentistas. Algunos comportamientos pueden cambiarse enseñando a las personas reacciones opuestas, tales como aprender a relajarse durante una situación tensa. Otras veces, los pacientes pueden aprender comportamientos y habilidades completamente nuevas. Aquí, el terapeuta está enseñando a una niña a controlar sus ataques epilépticos. Las terapias de modificación de conducta, como se denominan, utilizan una variedad de estrategias para extinguir comportamientos que no son productivos y que causan trastorno. Encontrar las fuentes de refuerzo en la vida cotidiana del cliente para que pueda incrementar unos comportamientos más deseables. En este caso, la recompensa o el refuerzo es un bolígrafo.